...volvió con todo y tiene imágenes del Curiosity, nuevas imágenes que se ve la Tierra desde Marte. Así es, al revés, imaginate estar en Marte, mirá al cielo 80 minutos después de la puesta del Sol y ver la Tierra y la Luna. Estas fueron las imágenes que tomó el pasado 31 de enero el robot Curiosity desde Marte y nos muestra cómo se ve desde el planeta rojo. La Tierra es la estrella más brillante del cielo y la Luna, nuestro satélite, por debajo. Esta imagen la vemos a resolución completa desde la cámara y fue tomada el día 529 de la misión. Hace 529 días que llevó el robot más grande en haber pisado Marte y nos muestra semana a semana algunas curiosidades como esta. Esta es la primera vez que vemos desde Marte las imágenes de la Tierra y la Luna y nos muestra también el cielo totalmente oscuro y otros logros como un gran cráter que se descubrió esta semana en el planeta rojo y que también dio que hablar. Un espectacular cráter azul fue el descubrimiento de la semana pasada y lo estamos viendo con un diámetro de aproximadamente 30 metros y cubriendo un área de eyección de material de hasta 15 kilómetros. Allí estamos viendo este nuevo logro fotográfico del robot y lo que llama la atención es el azul que caracteriza a este cráter que está ubicado en un planeta que llamamos rojo. Así que seguimos investigando qué significan los logros de Curiosity y mañana vamos a estar ahondando un poco sobre la vida en Marte porque si bien aseguran que podría haber habido vida hace miles de millones de años, dicen que la vida debería haber sido diferente y que la muerte también, pero eso lo vamos a tratar mañana porque tengo muchos meses de abstinencia con los avances de Curiosity. Entonces vamos a ir desandando un poco los pasos de este robot que hace más de 500 días está en el planeta rojo. Agradezco a toda la producción que me ha traído los lobos acá. ¿Bio? Sí, por el fetejo. ¡Guau!